Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Truper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traemos a Blackout de la línea Studio Series de Hasbro, clase líder. Y pues déjenme decirles que quedé totalmente satisfecho de haber adquirido esta pieza. Y sabemos que no han salido muchas versiones de este personaje de la película. Y cuando salió el anuncio de que iba a aparecer en esta línea, créanme que yo estaba ansioso por saber cómo iba a ser. Y cuando finalmente lo vi, el CGI o lo que mostró Hasbro, dije esta pieza tiene que ser una de las que debes comprar. Un must have, dicen. Y pues sí, estoy fascinado con él. Me gustó mucho, es bastante grande y pues está muy bonito, está muy detallado. Todo el panelaje, todos los paneles por ejemplo tienen detallitos así de remaches y que ventanas y cuanta cosa. Este detalle de aquí me gustó, el arma aquí enfrente, turbinas de este lado, todo, todo, todo está muy bien logrado. Por abajo, a ver, déjenme subir la toma. Por abajo pues se ve un poquito el kibble del robot, pero pues este, sabemos que las figuras de la película pues son unos shellformers. Y pues muy bonitos detalles, ahí podemos ver escudos y unas inscripciones ahí. Y acá atrás el nombre de Blackout. Este, el rotor gira muy bien, no, así las hélices están como, como que se detienen un poco. Pero bueno, no importa, no, no es para, para eso, ¿no? Y pues vamos a compararlas ahí con, con alguna figura que tenga aquí a la, ay, aquí a la mano. Y el que tengo aquí a la mano pues es este, este cuate. Ahí lo vemos. Este es, ay, esto es un clase de luxe. De, mmm, creo que es de la primer película, no estoy seguro. Es de la, la famosa camioneta del sector 7, la cual me encanta poner junto con los vehículos grandes. Sobre todo cuando hay soldados, bueno. Ahí nos vemos. Y pues vamos a, vamos a transformarlo. Bueno, antes de, eh, quiero mencionar que, eh, el plástico es muy bueno. A mí me gustó mucho, eh, alguien dijo por ahí que, pues no, que estaba medio chafón. Pero no, a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Este, lo único con lo que sí tengo problemas es con algunos paneles, aprietas por acá, se, se levantan de este lado y así no te la llevas. Entonces, no es nada de gravedad, eh, ya sabemos que muchas piezas de paneles y demás cuanta cosa tienen estos problemas. Sobre todo cuando aquí, eh, aquí en medio, por ejemplo, quiere un apretarlas y también se, se, este, se abren un poco de repente, ¿no? Pero nada grave, bueno, pues vamos a, a transformarlo. Es relativamente sencillo, eh, al principio, como que, cuesta un poquito de trabajo, pero vas aprendiendo a transformarlo y realmente es sencillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, este, quitar el, el rotor de aquí. Vamos a quitarlo de acá. Eh, vamos a, de una vez a, separar estas piezas de aquí. Y, eh, algo que, antes de que se me olvide, Scorponok, se puede poner en la parte de aquí atrás. Aquí está. Ahí lo tienen. Está bastante simpático, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, eh, vamos a ver. Vamos a quitar estos paneles de aquí. A desensamblarlos más bien. Es nada más para que quede flojo todo. Eh, de aquí, estos paneles son los que vamos a, a transformar. A mover ahorita todo lo que son los brazos. Bueno. Eh. Vamos a, de una vez a transformar los brazos. Para esto, pues, de estas, estas piezas de aquí las vamos a separar. Fíjense, cuando es cosa de, de hacer el video, ah, como cuesta trabajo. Pero cuando estás probando, es relativamente sencilla. Bueno, este, vamos a girar todo esto. De esta manera. Lo llevamos hacia enfrente. Bajamos. Y de una vez vamos a hacer clic. Ahí está. Aquí ya formamos, vamos a formar el brazo. Ahí, tengo que acomodarme aquí. Sacamos aquí la mano. Aquí vamos a girar. Esto más o menos sale desde acá. Ahí tenemos un poste. Bueno, no un poste, un conector. Giramos. Y ya tenemos el brazo de este lado. Vamos por el otro. Aquí vamos a girar hacia abajo. Y con cuidado. No, ahí. Ya se me andaba olvidando este. De acá. Ahí está. Giramos hacia abajo. Y vamos hacia adelante. Ahí queda un clic, las piezas. Y es muy, a mí se me hace muy creativa la, la transformación. Aquí vamos a girar. Hacia atrás. Sacamos la mano. Antes de. Ahí, ahora sí. Cerramos aquí. Ahí el poste lo, bueno, el conector. El poste. Y vamos a girarlas de acá. Ahí ya están las manos. Y, pues, vamos a bajar de una vez aquí. El asunto. Primero. Vamos a colapsar las. Las hélices. Ahí está. Vamos a echarlas para atrás. De aquí vamos a abrir. Bueno. Lo que son estas. Creo que son turbinas. Vamos a echarlas hacia adelante. Y aquí vamos a abrir. Ándale. Y tratar de hacerlas hacia arriba y hacia un lado. ¡Ey! Se me hace un poquito problemático en el momento de subir estas. Tienen que rotar al mismo tiempo. Ahí, ahí está. Ahí, ahí está. Ahí está. Ahora sí. De aquí. Estas piezas se van a doblar así, más o menos. Vamos a aprovechar de una vez. De aquí abajo presionamos. Y aquí se revela la cabeza. Echamos para atrás esta pieza. Y de aquí de una vez vamos a ocultar todo esto. Bueno, esto lo vamos a llevar así. Ahí. De una vez vamos a mover esto. Toda la cintura. Aquí vamos a bajar las piernas. Y este conector lo vamos a poner aquí. Bajamos esta pieza. Esto lo voy a doblar tantito nada más para efecto de que no me estorben aquí. Todo esto de aquí atrás. Esto lo vamos a colapsar hacia adentro. Esto lo bajamos. Aquí vamos a subir esto. Hacia arriba. Así. De esta manera. Y estas piezas las vamos a subir de esta manera. Ahí más o menos así. Ahí queda. Ahí está. Y de aquí abajo. De aquí atrás. Hay un poste ahí que conecta. Ahí está. Y ya no queda suelta todo. No queda suelta en las piezas estas de acá atrás. Lo cual me parece excelente. Ahí está. Ahí queda. Finalmente vamos a acomodar las piernas. Para esto vamos a girarlas hacia afuera. Y fíjense que está duro, por ejemplo, esto para girar. Y es porque las uniones están bastante rígidas. No están duras como para que se vayan a atronar las piezas. Están muy rígidas. Aquí vamos a bajar las hélices. Y otra cosa que voy a hacer. Perdón. Voy a hacer subir la toma. Bajamos aquí las piernas. Y de aquí bajamos esto. Giramos hacia atrás. Esto lo colocamos. Ahí está. Aquí los trenes de aterrizaje lo movemos. Aquí también de una vez lo podemos hacer. Y me gusta este automorph. Ahí se ve. Muy padre. Sacamos, giramos. Doblamos. Y volvamos a meter. Ahí está. Y ya está, amigos. Ya está transformado completamente Blackout Leader Class. Y miren nada más qué chula de figura. No, 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 no. La verdad es que se aventaron un 10 con este cuate. Ahí está. Qué bonito se ve aquí en la pantalla. Qué bárbaro. Este. Y ya nada más acomodamos un poquito así las piernas. Este. No le duele nada, eh. Las articulaciones de los pies están muy bien. Las de las piernas están muy bien. Rodillas. Todo está excelente. Este. Y el rotor. Este se le dobla a esta. A el alero. No sé qué será. Porque esto va así. Y aquí trae un poste. Yo creo que. Podemos poner al Scorponok aquí. Pero bueno. Y eso sería en modo. En modo este. Vehículo. Porque ese poste se pone aquí. Para que aquí en el brazo tenga el. El rotor que. Que usa de arma. Bueno. Antes de continuar con este. Quiero que veamos el Scorponok. Está bien detallado. Está bien detalladito. Ahí se lo ven los ojos. Este. Las. Tenazas. Bueno. No son tenazas. En realidad este trae. Unos este. Como taladros. Pero bueno. Son los únicos articulados. Así como la. La cola. Y está. Está muy bonito. La verdad es que. Sí está. Chévere. Vamos a ponerlo aquí abajo. Mientras vemos a Blackout. Miren nada más. Qué chulada. Este. Yo. Como les digo. Quedé totalmente satisfecho. Con esta figura. Eh. Ah. Y. Y. Y tiene acá un poste para. Para poner al Scorponok. Hacia arriba o hacia abajo. Como ustedes gusten. Pero pues ahí puede estar. Guardado. ¿No? Mientras. Este. Sale a la batalla. Y. Pues los detalles. Como les digo. Están muy bien. Más que aquí. Me falte. Aquí lo erre. Erré esta cosa de aquí. Esto va aquí atrás. Esto va por arriba. Ahí está. Me puse esa pieza mal. Pero bueno. Dicen que los genios también erran. Ahí está. Ya. Ok. Bueno. Les decía. Tiene unos detalles sorprendentes. Este. Se los voy a mostrar. Miren. Estos panel. Pues estas cosas de aquí. Pues no. No tienen. Razón de existir. Sin embargo. Son parte del diseño. Del robot. Y. Pues ahí están. Están muy bien. Aquí. Me da la sensación. De que esto debería ir más adelante. Pero no. Este. Ahí pueden ver el detalle. Por todos lados. Muy bonito. Muy. Este. Trabajado. Se aventaron un 10 con este. La verdad. Y aquí de arriba. De la cara. Todo. Todo esto de acá arriba. Está. Fenomenal. Vamos a acercarlo. Todo esto está fenomenal. Miren nada más que. Bárbaro. Está. Todo está. Cuidad. Cuidadísimo. Aquí. Por ejemplo. Estos detalles. También están muy buenos. Esta que. Parece ser. Bueno. Es el motor de la. El rotor. ¿No? El motor del rotor. El rotor. El motor. Principal. ¿No? De la. De las hélices. Está. Aquí. Bueno. La cara. Pues la cara. Característica. De este personaje. Todo está muy bien. Cuidado. A mí me fascinó. Esta figura. La verdad. Recomendadísima. Pues vamos a ver las. Las articulaciones. Los brazos. Este. Pues tienen este. Este juego. Que es parte de. De la articulación. Puede levantar los brazos. No desde arriba. De la parte de hombros. Sino de aquí abajo. Este. Las manos. Pues no las puede mover. Nada más. Este. Están ahí. De adorno. Prácticamente. No. No tiene tenazas. Ni nada. Tampoco tiene. Así. Si tiene. Pensé que no se abría. Tiene su pulgar ahí. Y se puede mover. Por cierto. Este me acabo de dar cuenta. Ahorita que lo tiene. Tiene dos pulgares. Bueno. Este. Estamos. Con que. Puede. Rotarla. El brazo. Articulación. En el codo. Y aquí abajo. Pues tiene. Vamos a moverlo. Por aquí. Tiene. Articulaciones. De cuerda. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Si. Se puede mover. Hacia adelante. Este. Rodilla. Y. El pie. Lo puede mover. Hacia adelante. Hacia atrás. Y tiene juego. En el tobillo. Para. Sus posiciones. Sus poses. Este. Ahí está. Pues ahí está. Amigos. Y amigas. Pues. Háganse del suyo. Si no. Si no lo tienen. Este. A estas alturas. Muchos. Coleccionistas. Ya se hicieron de él. Ya tenía rato que salió. Eh. Pero no me había ayudado. A la tarea. De hacerle su revisión. Eh. Pues amigos. Eh. Ahí lo tenemos. Eh. Es un leader class. Así que. Pues para. Pero es un leader class. De los. De los. Chiquitos. ¿No? Digo. Porque en la línea. Studio Series. Vienen como reducidos. Aquí lo tenemos. Junto a un deluxe. De la. Línea Generations. Eh. Se ven. Se ven muy bien juntos. Ok. Eh. Pues. Eh. Ahí lo tenemos. Eh. Háganse del suyo. Eh. Recomendación de Trooper. Eh. De 10. 10 de 10. Se ganó. Este. Un. Un espacio. En mi corazoncito. De pollo. Bueno. Amigos y amigas. Yo soy Trooper. Y este es Blackout. De Studio Series. Clase leader. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.